¡MUMRAAAA! ¡EL INMORTAL! Hay algo más, hay algo más... ¿Metroid? No... Digo, ya dijeron que lo iban a retrasar... Pero yo ese sí soy... ese sí es de mi nicho... Yo soy de Metroid... Si es el mejor Smash que han sacado, es correcto... Del 1 al 10, Emanuel... ¡NO MANCHES, ES CELDA! ¡NO MAMEN IR TU JEFA A VER EL NINTENDO DIRECT! Y ahí está Celdita, ¿eh? ¡Oye, otro DLC! ¡A LA BESTIA! ¡A LA CELDA! ¡No MAMEN! ¡SE VE INCREÍBLE! ¡SE VE INCREÍBLE! ¡SE VE INCREÍBLE! ¡SE VE INCREÍBLE! O sea... ¡ALA! Parece que ellos mismos fregaron la maldición ahí... El Zelda y el INC... Que había una maldición... ¿De Secuelta o The Legend of Zelda? ¿Bred of the Wild? ¡NO! 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 ¡LA SECUELDA! ¡NO MANCHES! ¡YA ESTÁ EN DESARROLLO! ¡NO MANCHES! ¡Ese sí lo tengo que jugar desde el día 1! ¡YA PARA CUANDO SALGA EN EL 2050! ¡TENGO QUE ESTAR LISTO! ¡EMANUEL, TÚ TAMBIÉN TE QUEDASTE IGUAL! ¡NO MANCHES! Dije, a lo mejor me dan algo de Metroid... Aunque ya dijeron que se va... Quién sabe a qué año... Pero bueno, si seguimos vivos para el 2033... Tendremos nuevo juego de Zelda... No, ellos no son como Kojima... Realmente, ellos sí te lo van a sacar en menos de 3 años este juego... Ya está en desarrollo... Y vaya, lo que vimos fue increíble... Se ve como si Zelda y Link despertaran a un demonio... Pero este demonio se veía mucho más cañón... Gráficamente que lo que vimos en el primer juego... O sea, se ve el mismo estilo de gráficos... Pero... Más pulidos... Mucho más pulidos... Mucho más... No sé cómo decirlo... Más maduros... La verdad es que yo no soy dibujante... Como para describirlos perfectamente... Pero se ven de una forma diferente... Uno se ve más oscuro... Un poquito más... A ese juego de Mayoras Mask... Amigos, definitivamente tengo que volver a ver esto... ¡A la bestia! Ya se ve bien loco allá atrás... Está como que saliendo algo ahí... Oscuro... Jeroglíficos ahí tipo... Egipcios... No, no, no... Se ve increíble... Es el mismo motor gráfico... Ahí está bebiendo agua... Ala, se lleva... O sea, es como la nada... ¡Nada! ¡Mumra! ¡El inmortal! ¿Y ahí qué pasa? Ala, están ahí adentro... Algo se creó ahí... Algo se creó ahí... Algo raro... Está emergiendo... O sea, estaba... Tenía un sello... Y ese sello se estaba destapando... Tenía un sello esa cosa... ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mumra! ¡Mumra el inmortal! ¡Qué denso! ¡Qué denso! ¡Ya lo quiero jugar! Vean eso... Ahí está el sello... Justamente ese es el sello... Que está evitando que salga toda la pus... Esa negra... Pero ya no sirve... Ya no funciona bien o algo está pasando ahí... Ahí, ahí, ahí... Miren, ahí está... En los antiguos... Tiempos... Donde existían los mayas... Los aztecas y los apotecas... ¡Mumra también estaba ahí! En alguna de esas... ¡Tumbas! ¡Vean eso! ¡Qué hermoso se ve! ¡Vean eso! ¡Hala! ¡Es que es una mano! Oye, pero esa mano no se ve muy buena... ¿O quién sabe? Bueno, sí, ¿no? Y está agarrando eso... ¡Eso! ¡Eso! ¡No manches! ¡Qué increíble! Ahí están bebiendo agua antes de que llegaran... Pero van los dos, ¿eh? Eso está chido... ¡La nada! Absorbiendo todo... Un camino sinuoso, difícil... Y vaya, está en la misma línea de tiempo de Breath of the Wild, ¿eh? Por lo que se entiende que es una secuela directa... ¡No manches, eh! ¡No manches, eh! ¡No manches, eh! ¡A ver, a ver! ¡Es Link el que saca esa oscuridad! ¡Ah no! ¡Link sácalo verde! ¡Fum! Y ahí... ¡Ahí hay una bronca grave! ¡Ahí hay una bronca grave! ¡Se agarra con algo ahí! ¡Agarra a la princesa Zelda! ¡Sí, cómo no, eh! La mano esa que tenía agarrado al muerto ¡Uf! Aquí vemos una sombra ¡Es Ganon! ¡Es Ganon! Posiblemente Aquí hay otra cosa Vean esto Aquí hay una mano Que posiblemente es esta Aquí hay una entidad rara Pero parece Ganon Que está volviendo a la vida Claro Y agarrado por otra cosa ahí No manches ahí ¿Qué onda está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Se despierta ¿Ya me desperté? Tómela padrino Antiguos espíritus del mal Transformen a este cuerpo decadente En Mumra ¡El Inmortal! Mumra y los Thundercats Están en Breath of the Wild Estaría loco, ¿no? Que se una, ¿no? Es que son universos Siempre fueron universos exactos E idénticos La secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild Está ahora en desarrollo Perfecto 2033 No, no, no Yo creo que en unos tres años Ya tenemos este juego Menos posiblemente No sé Tres Tres años Yo le echo tres años 2023 2022 Si se apuran mucho, ¿no? No, increíble Increíble Me quedo Me quedo con esta imagen Definitivamente Me quedo con esta imagen ¡Uf! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenos de Wild! Hay que jugarlo de día uno Hay que ir juntando lana Desde ahorita De a 50 pesitos Para que cuando llegue ese momento No te cueste Absolutamente nada Sacarlos y decir Toma mi dinero Nintendo Pero primero Primero mi Switch Porque ya valió Controlen su mente Porque si no Alguien más podría hacerlo Con ustedes Si les gustó esta reacción Por favor vean las demás Ahí está la de Keanu Reeves También Cuando sale en Cyberpunk Que está buenísima Ya la vieron más de Cuatro mil almas creo Ya va más o menos Y vienen más reacciones También de cine Si les gusta el cine Y los videojuegos Suscríbanse al canal Y manita arriba Por favor Compartan Nos vemos En el próximo review ¡Suscríbete al canal!